Exactamente. Es más, no solo te digo que no puede venir más gente en Canarias, es que sobra gente en Canarias. Me atrevo a decirlo, con todos los datos en la mano. Si no, tal vez tendremos problemas. El discurso xenófobo es cuando tú, en lugar de irte a hacer datos que es real y demostrable, ahora puedo poner si tienes todos los datos que quieras, es cuando tú dices, mira, pues que venga el blanco y no venga el negro. ¿Por qué? Empiezas a hacer diferenciaciones de tipo racista o tal, y dices, mira, a este se le permite, a este no, estos que vienen en palteras o que vienen del continente africano no, pero los blancos sí, todos los que quieran. Ahí es donde está el problema, porque precisamente los que te dicen xenófobos son los primeros que hacen esas diferenciaciones. Porque esto realmente está superpoblado. La densidad de Tenerife es superior a la de Japón. ¿Me entiendes? Y entonces, eso, ningún país actualmente apuesta por superpoblar su territorio. Y aquí se está apostando por superpoblar su territorio. No sé, más bien la perversidad viene en apostar por eso, porque a lo mejor lo que se quiere es hundir las islas, invadirlas para que precisamente anular lo que pueda quedar del pueblo canario. O sea, la malicia viene por el otro lado, y no cuando tú dices que tú estás superpoblado, porque eso es un dato científico y objetivo, con todos los parámetros que tú quieras. Es más, no puedes construir nada bueno cuando el Tenerife está superpoblado. Porque tú puedes tener la economía como Hong Kong, la economía del portaaviones, que llamo yo. ¿Qué es? Tienes un portaaviones en el mar, mientras le lleves la comida, el combustible y tal. La gente vive en el portaaviones, más tranquilo que... Como le dejen de llevar, se mueren todos. A Inglaterra todavía tenía una tubería gigantesca de agua, que le llegaba agua de la China continental, ¿no? Imagínate un conflicto de guerra o diplomático y China cierra la llave, los de Hong Kong se mueren en tres días. O sea, eso es vivir en el aire. Y no lo quiero ni para Hong Kong ni para Canarias. O sea, que el que defiende la superpoblación en Canarias es un ignorante, un suicida y quiere muy poco a Canarias. O a las personas que viven en Canarias. Así soy de tajante porque una vez que estudias muchísimo. Lo de la superpoblación, cuando te dicen xenófobo, piensa al revés. El xenófobo es el que te lo está diciendo. Porque cree el ladrón que todos son de su condición. Y él es el que tiene la mente... ¿Me entiendes? Perdona que sea un poco tajante en este tema, pero es que estoy un poquito quemado con esa cuestión. Porque siempre te sacan la xenofobia. Quieren invadirnos realmente, literalmente, y superpoblarnos para reventarnos. Bueno... Eh...